Keiko Fujimori fue noticia ayer, Keiko Fujimori habló ayer, se reunió con la señora Dina Boloarte, presidenta de la República en Palacio de Gobierno, y a su salida frente a los medios de comunicación habló de algunos temas. Uno de ellos fue el tema del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y le dijo, señor Petro, no meta su nariz roja en el perro. A ver, escuchen a Keiko. Yo lo único que quiero señalar en estos momentos, sobre todo después de las declaraciones del señor Petro, le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú. El Perú ha derrotado el terrorismo y no vamos a aceptar el terrorismo exterior para que se involucre en nuestro país. Quiero enviar mi abrazo fraterno al pueblo colombiano, pero mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro.